Hola, bienvenidos a Violeta Recetas de Cocina. Hoy es día lunes. Hoy les voy a cocinar un pepian. Este pepian es receta de mi Guatemala linda. Bueno, acá les tengo los ingredientes y vamos a ir trabajando de una vez. Ok, aquí vamos. Acá yo les tengo... A ver, acá estoy friendo tomate. Tengo 10 tomates, una cebolla blanca y le tengo canela, 3 rajitas de canela. Esto le da un sabor delicioso. Esto lo vamos a freír. Y le vamos a incorporar una, tal vez, 2 cucharadas de consomé. Esto a mí me sale riquísimo. Bueno, acá lo dejamos. 2 cucharadas de consomé. Aparte, tengo 3 chiles anchos, 3 chiles pasilla y 2 chiles guajío. Yo acá ya tengo los chiles limpios. Les saqué toda la semilla. Miren, a ver. Miren, ya están limpios. Puse a hervir un poquito de agua y ya los apagué acá. Bien limpitos. O sea que acá tengo 3 chiles anchos, 3 pasillas y 2 guajíos. Este es el guajío, es rojito. Este solo le incorporé 2 porque pica un poquito. En Guatemala creo que es chile pasa y chile ancho, creo yo. Chile pasa y chile ancho. Bueno, esto lo vamos a incorporar aquí. Esto, el tomate se está friendo. Y lo vamos a licuar con esta agüita que saca el tomate para que salga espesito. A mí me gusta el recadito que salga espeso. Bueno, aparte de los chiles, yo tengo ajonjolín. Sería una onza de ajonjolín, una onza de pepitoria. Entonces, agarré este sartén y lo doré. Doré el ajonjolín y la pepitoria. Acá está, ya está doradita. Esto se lo vamos a incorporar al tomate para poderlo licuar. Bueno, en lo que se queda friendo esto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a prender la estufa acá. Ya tengo mi cacerola lista. Miren, mi cacerola preciosa es de Rinawer. Acá ya tengo mi cacerola. Bueno, acá tengo el pollo. Déjenme quitarle este nylon. Tengo el pollo con sal de ajo, sal de cebolla, un poco de pimienta, un poco de consomé y su aceitillo de oliva. Acá, su aceitillo de oliva sin ninguna hierba. Esto, el pollo lo tengo marinado desde la mañana. Miren qué rico. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí a la cacerola. La cacerola tiene mi spray que yo uso y le pueden incorporar también un poquito de aceite, el aceite que ustedes tengan. Acá vamos a cocer el pollito, el pollo, las partes que ustedes les gusten. Yo ahorita tengo piernas. Huele delicioso. Miren, hoy sí voy a hacer un poquito bastante para que me salga bastante el recadito y todo. Ahí vamos. Miren, le voy a echar el aceitillo que le sobró con su ajo y todo. Bueno. Acá lo vamos a medio sellar. Lo vamos a medio sellar. Miren qué rico huele. Bueno, esto, este tomate ya está listo. Vamos a apagar la estufa y vamos a incorporarle acá los chiles sin el agua. Miren qué delicia. Acá le incorporamos los chiles poco a poco. Ahí está. Aquí hay otro. Bueno, ahí estamos. Le incorporamos el chilito y le vamos a incorporar también el ajonjolín y la pepitoria. Acá está. El ajonjolín y la pepitoria. Esto lo dejamos enfriar un poquito en lo que se cose el pollito y lo licuamos. Esta, yo tengo aquí canela. Tengo esta canela que me la trajeron de Ecuador. Me la trajo una mi amiga. Esta sí la puedo licuar porque es frágil para licuarla. Pero esta canela yo no la voy a licuar esta porque es muy dura. Entonces, solo se la voy a incorporar después acá para que tenga esta canela acá y aquí está otra raja que está bien dura. Ahora, esta otra canelita que me la trajeron de Ecuador. Miren, está bien frágil. Esta sí la vamos a licuar. Esa canela está deliciosa. Me la trajo una mi amiga de Ecuador tan linda y es deliciosa canela. Bueno, ahora la otra la voy a incorporar acá en el pollo para que le siga dando su sabor delicioso. Este recado lo vamos a dejar enfriar un poquito y lo vamos a licuar. Licuamos esto y en lo que el pollo está le vamos a dar medio sellar, unas dos vueltas nada más. Y le podemos incorporar un subconsomé o si tienen caldito de pollo, caldito de res, lo que ustedes tengan para que se cosa el pollito. Acá le vamos a dar dos vueltas nada más para poder sellar el pollo. Esto huele delicioso. A ver, este está mejor. Este pollo está riquísimo. huele rico. Este pepillán me sale súper delicioso. Bueno, acá tenemos ya el pollo selladito. Huele rico. Esto está súper delicioso. Bueno, le vamos a incorporar un poco de consomé. Ahorita lo incorporamos. miren, ya se me prendió la alarma, pero no pasa nada. Aquí tengo, miren, un poco de consomé. ok, y ahí va a cocerse el pollo. En lo que se enfría esto se coce el pollito sabroso. Lo tapamos. Bueno, acá ya tengo lo que es el recado bien licuadito. Ahorita le vamos a probar si le hace falta un poquito de más de sal o consomé cualquiera de las dos cosas que ustedes le quieran incorporar. Vamos a incorporar el recadito al pollito. Le vamos a ir echando poco a poco. Miren qué delicia. A mí me gusta que salga algo espesito. No me gusta que salga ralo. Ahí vamos poco a poco con llamita baja porque el pollo ya está cocido. Entonces le vamos a ir incorporando el recado el pepillado. Miren, huele delicioso. Hay personas que al pepillado le gusta incorporarle ejote, le pueden incorporar papitas o whisky, cualquiera de las tres cosas, no hay ningún problema. A mí pues me gusta ponerlo así solo el recadito con el pollo. Pero le pueden poner ejote, papitas o whisky también le pueden incorporar, no hay problema. Bueno, acá lo dejamos, lo dejamos unos 10 minutos que hierva a modo que el pollo vaya incorporándose con el recado. Le voy a poner otro poquito más porque me gusta que salga con bastante recadito. Acá ya estoy haciendo el arrocito, miren, ahí está ya el arrocito blanco. Le voy a poner más recadito porque a mí me encanta el recado para incorporarlo con el arrocito, queda delicioso. Lo dejamos unos 10 minutos, vamos a probar la sazón si le hace falta un poco de consomé. Ya creo que la otra semana me viene mi gabachita con mi lobo para poder, porque miren, ahorita no tengo gabacha y a veces pues uno se ensucia en la cocina. Vamos a probar esto si le falta consomé. Ay, qué delicia. Delicioso está esto, pero le vamos a incorporar un poquito de una cuchara y media más o menos de consomé o de sal que ustedes le quieran incorporar. Ahí está. Bueno, y se deja unos 10 minutos más a modo que se incorporen todos los sabores al pollito. Miren, esto está delicioso, este pepian receta de Guatemala. Bueno, acá lo dejamos unos 10 minutos para que se incorpore bien lo que es el recadito con el pollo. Bueno, vamos a ver este pollito, ya pasaron 10 minutos, miren, está riquísimo. que miren, este recado me salió a como a mí me gusta, ni muy ralo, ni muy espeso, esto está delicioso. Le vamos a, voy a probar, a ver, si no le falta nada, miren este recado, este pepian está, pero miren, qué rico. nada, 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 está delicioso. Este es pepian receta de Guatemala. Yo voy a apagar la estufa para que miren esto, miren qué delicia, todavía no le pongo mi arroz porque todavía está está haciendo, se está cociendo mi arroz. ahí tengo, miren, aquí está el arroz que todavía le falta un poquito. Entonces, acá miren esto, miren esta ricura, por eso es que no le voy a poner el arroz todavía, pero miren, este es el pepian delicioso, está riquísimo, tiene un sabor súper delicioso, miren qué rico, acá tienen el pepian, bueno, espero les haya gustado mi video, me lo compartan por favor, en YouTube, acá se pueden suscribir y acá me dan mi like por favor, ahí aquí está la campanita, se suscriben, para cuando yo subo los videos, pues ya les mandan a decir de que yo subí un video, gracias por compartir mi página, gracias por estarme apoyando, pepian, receta de Guatemala, pepian de pollo, riquísimo, miren esta ricura, acá está, miren, delicioso el pepian, cuídense mucho, Dios me los bendiga, abrazos a la distancia, nos vemos el próximo video, acá tienen pepian, receta de Guatemala, pepian de pollo, delicioso, 100% sabroso, bendiciones, bye, que Gracias por ver el video.